El gasolio ya fue autorizado, ya la distribución que está dando en el estado ya tiene un impacto muy positivo en la economía de los chihuahuenses, se ha reducido el precio y un subsidio bastante considerable. De igual manera se está planteando el tema del gas, nosotros esperamos tener resultados bien estos días, pero adicionalmente a ello también la baja en los valores de la gasolina, el diésel, el presidente de la república ha anunciado una baja en los primeros de enero, y esto también tiene un impacto en todo el estado muy positivo. ¿Cómo se va ya como dirigentes? Ustedes lo están dando por hecho, habrá que preguntar ahí a la estructura, los órganos de decisión del partido. Está ya en curso, esta mañana hablé con el responsable del conden, ya han sido iniciados los trámites de parte del gobierno del estado, firmamos la declaratoria del día de ayer, esperamos sea autorizado ya en las próximas horas. Eso lo determina ya dependiendo de las distintas evaluaciones que determine CONAGUA junto con la Secretaría de Gobierno. Bueno, pues si hay en estos momentos quien está inquieto por la nominación del ingeniero Burguía, es muy distinto a que se hayan llevado a cabo actos anticipados de campaña, es primeramente lo que yo conozco y hasta los elementos que he conocido que argumentan en la denuncia, no tiene más que una motivación electoral.